Este es el remix que todo el mundo esperaba DJ Tao La gata se a perrear ¿Qué? La gata se a perrear Más fuerte La gata se a perrear ¿Qué? La gata se a perrear Es esa Quiero ver a todas las turras perreando Ahora la loca con la cola Pa' trá Toma Que Toma Más fuerte Pa' trá Toma Que Toma Abanta un toque guachín Toma Que Pa' trá Toma Es esa Toma Que Toma Tengo un par de gata que le gusta el botellero Tengo un par de gata que le gusta el botellero Que revienten los pagantes La gata se a perrear Perreando La gata se a perrear Tu reo La gata se a perrear Perreando La gata se a perrear La gata se a perrear Tu reo No corten el mambo Tengo un par de gata 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 Tengo un par de gatas que le gusta el botelleo No corten el mambo Tra, tra, toma Tra, 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 tra Tra, tra, tra Toma Tra, 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 tra ¿Dónde están los que fuman marihuana? Tengo un pleno, 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 pleno de un pleno, 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 Aguantá un toque, guachí No corten el mambo Este es el verso más esperado por toda la gente DJ Tao Y acá está DJ Alan Gómez Turra En la chata con un par de gas Tan en zorra, inquieta, bellaca Van re locas, quemando guaraypa Y me sigue la gorra, pero no me atrapa En la chata con un par de gas Tan en zorra, inquieta, bellaca Van re locas, quemando guaraypa Y me sigue la gorra, pero no me atrapa Gato prototipo, tu combo tentativa Mis neri son todos convictos Música para las zorras, maldita y los adictos Y huele a plástico porque está dulce de rico Más en Argentina Sigo haciendo el mismo, parando de la esquina Ustedes ni me ven y yo sigo pegando gira Tengo una tonta que está estaruda, le digo Shakira Y la tengo sin seguro por si alguno tira Los coches ATR rompiendo bocina Ustedes me conocen guachos, están rebobina Los guachos quieren ropa y la guacha vitamina Y yo no sé en cuál estoy Mentira, yo estoy en la mía Sicariona pide más, está pidiendo cacho Para que la lastimás, te regalás En la chata con un par de gatas, están en zorra Inquieta, bellaca, van re loca Quemando guaralpa y me sigue la gorra El rapero no me atrapa Más que humilde, sencillo Tengo la luz, sobra el brillo Brilla cadena y anillo Tapa comió un pastelillo Suena el cash en los pasillos Los tiros dejan casquillos Coche gato, ponete piso Que no vaca ni un chacarrillo Los turros con los turros Y la rata con los rastrillos Que, 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 que Ahora sí, DJ Alan A la joda, pinchala Sicariona con cara de mala A la gata, tapa, perreala Que yo quiero llevarla Capturarla Secuestrarla, atraparla Pa' subirla y bajarla Tu rayos estoy chill Atrevido de guachín Dame trago y rindamos todos los pibes Siempre al ring, tin, tin Tu rayos estoy chill Ella, 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 ella me pide que siga Y yo que mato la liga Desde menores a forma de una atadolita No tiene ni iniciativa Dame esta fumar sativa Y nosotros sumamos tanto que la liga De la contadora está perdida Los chines salgan la fila Soy el lápiz más potente El escritor más diferente El que pide la gente La banda de los millones siempre, siempre atentamente El que te huela la mente Yo la pongo a perrear lentamente Mi combo adentro del party somos como 120 Lo tito lo que hizo tanto, demente Me lo mismo en la red que tenerme de frente Yo la pongo a perrear lentamente Yo la pongo a perrear lentamente Lo tito lo que hizo tanto, demente Yo la pongo a perrear lentamente Yo la pongo a perrear lentamente Yo la pongo a perrear lentamente Tres menores a full Pensando en tu amor Con tanto dolor Yo te amo, mi amor No, no, no Hoy salgo loco A buscarte en el titán Pa' que hagamos el plan De darnos blan-blan Y llevarte donde te movas Pa' que hagamos el plan Y darnos blan-blan Rescatarte Esta mocheto Se sube la mecha, cuela conmigo También usa mi casco, mi camperón de abrigo Enrola y prende, nos tomamos unos vinos Me hace la segunda, arrancha con mis amigos Y hoy, mi amor Quiero tenerte una vez más Solo una vez más Solo una vez más Sabe cómo es la movida Tu burra linda atrevida Esta hecha a mi medida De mí nunca se olvida Le hice una rica comida Le hice una rica comida Con mirada divertida Yo le curé las heridas Sabe quién es la cabida En el titán Pa' que hagamos el plan De darnos blan-blan Y llevarte donde te movas Pa' que hagamos el plan Y darnos blan-blan Rescatarte Esta mocheto Tomar Lúces le son la luz Gracias a Dios la salud En mi cuello ladro Me sobra la actitud Ma' yo sé que te da Conmigo quiere estar Siempre quiere colgar Con la mano suelta DJ Alan Gómez Hagan casa Pa' la Rocha Bessi Pa' los giles Rafa Bessi De menores a full Todo el barrio con las manos en el aire Me gusta cuando baila Pero más me gusta Si pa'l piso va perriendo Me gusta cuando baila Dance en aura Esto es cumbiañeri De tanta droga Dance en aura De tanta droga Dance en aura De tanta droga La cabeza me rebota De tanta droga Así te gusta mami Si la van bailando Suelta, inquieta y contenta No quiero que par y lo mueva Violenta Date una vuelta Si la van bailando Suelta, inquieta y contenta No quiero que par y lo mueva Violenta Date una vuelta Hagan caso Que esto no es un juego Y te pueden llover balazos Por los barrios bajos Conocen todos nuestros pasos Somos los reinales No somos esos payasos Abran los ojos Y hagan caso Yo sin control Para hacerte el amor Conmigo se viene Soy su perdición Le canto al oído Canciones de amor Que baile Y olvide el dolor Tan tranquila Arrimando el coco Con humo Se pone a tres vidas Y yo con batería Para apagarle las pilas Ahora en la pista La vacancia Con las jarras arriba Quiero las manos arriba Que esta noche arranco gira De la esquina pa' la esquina Y de la esquina pa' la cima Desde acá ni se lo ve Aunque usted lo imagina Le pusimos la teta y la cola Por el aeropuerto Pasamos la droga No la molesten Que ella baila sola Me quiere a mí Soy quien la controla ¿Quién la controla? Todo el barrio con las manos En el aire Desde México hasta Buenos Aires Soy antier Me voy con esa mujer No me importa lo que digan Si es puta o fiel Tier Me voy con esa mujer No me importa lo que digan Si es puta o fiel Tier Me voy con esa mujer No me importa lo que digan Si es puta o fiel Oatata Y a mí lo que me mata Es cuando esa gata Fuma y se rebata Hoy no se me escapa Tengo dispone de gata No patines que el moño Se te desata Y Mátame Agárrame del pecho Y siéntate Más lento que me gusta Cuando suena Chácate Mátame Agárrame del pecho Y siéntate Más lento que me gusta Cuando suena Chácate 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 Alan Gómez Chácate 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 Escuchate esto Y DJ Chanel Desde los barrios de México Hasta Argentina, carnal Casi quiero un cuido Más Me gustan turra y roja Roja Me gustan turra y roja Roja Rocha, me gustan Rubi y Morocha Rocha, me gustan Turra y Rocha Rocha, me gustan Rubi y Morocha Esto es Argentina Dale Alan, tira el sonido que le gusta la avancia Ahora te toca aprender de Alan La gata quieren perrear Tu perro quiere gatear Se hacen piola porque son un par Y yo con cara de todo mal Ay, cuando caigo muestro la cara Conmigo la gira nunca para Acelero a 200 en la pana Como lava por la mente está encapsulada De noche con lentes lo miro Zona al norte siempre a todo ritmo Con los rochos pegando unos giros Tu gata me ve y tira un suspiro Esquivo operativo al baile en colectivo Yo ven atrevidos Y soy yo con amigos, parecemos un plantel deportivo Mi elenco zarpado en bandido En mi foto en los flasher Siempre llevo ropa de matalle Ni Tucán ni detalle Recién salido pa' la calle Ni Gucci ni Rucci Rocha 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 Me gustan Ruby y Morocha Atentamente 7, 2, 3, 7, 2, 3 DJ, Alan Gómez Facu Forrrr Black Yo soy CF, mami Turra Abancazo Pa' la Rocha de sí, pa' los giles, rafagazo Turra Que se ajuste en la zapada Que me escape de la gorra Que me corre y me corre Pero nunca me atrapa Y me vuelvo sin capa Y vuelvo como quiero Total, ya conozco el mapa Yo siempre estoy piola Siempre tengo anteojos pa' chapear los ojos Que siempre están rojos Yo siempre estoy piola Dale, Alan Tira el sonido que le gusta a la ansia Yo siempre estoy piola Que tengo la turra perreando hasta el piso en mi RKT Tengo la cheta bailando huaracha de antes ¿Sabés cómo es? Cuando llegamos al baile y frenamos los coches Parece que dentro de la cancha me espalda la 10 Si caigo yo cae en 100 Al piso La mecha al corte cuelga Y los coches sonando a TR en el piso Al piso Si en la barra está la banda Tu guacha lo ve y siempre lo mueve al piso 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 Si ya me conocés, ¿qué te hacés? No te regalé, no te regalé, no te regalé Que se tire que ando con 60 Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso Que tengo la turra perreándote al piso en mi RKT Tengo la cheta bailando, guaracha de hater, ¿sabés cómo es? Al piso, al piso, al piso